Cuando tu amigo dice que Free Fire es para pobres Está en 35S, está en 35S No manches wey, ¿estás jugando Free Fire? Si wey, ¿y qué tiene de malo? Free Fire es para pobres, yo prefiero Fortnite Um, nada más una preguntita ¿Acaso Fortnite tiene una colaboración con la Casa de Papel? Pero, pero, pero ¡Tómala papá, tómala papá! ¡Ash! Cuando te obsesionas demasiado con los emotes de Free Fire Ay, tengo muchísima hambre Te regañaron ¡Yes! ¡Qué bueno que te dejaron salir a jugar! Y no me dejaron tarea A jugar noche de Free Fire A jugar Música Gracias por ver el video.